El perico carigualdo es originario de Australia occidental. Esta es la especie más pequeña dentro del grupo de las Roselas. Pueden poner hasta 7 huevos y las parejas son más productivas en la primera etapa de su vida. En las breves pausas durante la incubación de la hembra, el macho entra en el nido para vigilar la puesta. Las hembras tienen las mejillas amarillas de un tono más apagado que en los machos. En el cortejo de esta especie se incluyen vocalizaciones entre los miembros de la pareja, que se sincroniza al mismo tiempo que van repitiendo los mismos sonidos. Son muy comunes en la naturaleza y les gusta habitar bosques frondosos en muchas ocasiones producto de modificaciones forestales hechas por el ser humano. Es muy habitual su cría bajo cuidado humano. Tienen buen carácter, no son ruidosos y son confiados con las personas. Esta subespecie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Envase. Gracias por ver el video.